¡Gol! 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 Y bueno, tenemos que ser muy inteligentes y actuar con las bases que nosotros tenemos, como hemos venido jugando y Trigo es un lindo partido, un lindo reto para nosotros y espero sacar los tres puntos. Pues yo creo que el plantel es bajo, hay mucha competencia y mucha calidad en los jugadores, tanto de cantera como los que están jugando. Me deja tranquilo y yo creo que a favor también el saber que puede contar con todo. ¡Gol! 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 ¡Gol!